Bienvenidos a Tube Radio, la única estación de radio dedicada a la cultura pop del cine y la televisión. Estas son las noticias que no puedes dejar de conocer. Hoy te presentamos la segunda parte de la Guerra Secreta por el Universo Cinematográfico de Marvel. Surgen nuevas revelaciones que tienen que ver con las licencias de uso del personaje de Hulk. Como lo mencionamos en el video anterior de la Guerra Secreta por el Universo Cinematográfico de Marvel Parte 1, Universal tiene los derechos de distribución del personaje de Hulk, lo que significa que si Marvel decide hacer una película independiente de este personaje, Universal se queda con todo el dinero. Ahora, más de una vez, Mar Ruffalo ha dicho que este es el obstáculo por el cual no tenemos una película exclusiva de Hulk. Forbes dice que Universal tiene una clápsula que se llama The Right of First Refusal que le permite declinar la distribución de esta película, lo que significa que si Marvel decidiera hacer una secuela del increíble Hulk o continuar con el planeta Hulk o World War Hulk, pues podría hacerlo. Universal dice, no me interesa distribuirla y entonces Disney lo haría, que eso es lo que quieren porque se quieren quedar con todo el dinero. Ahora, lo único que tienen que hacer es negociar así como lo hicieron con Sony para que les prestaran al personaje de Spider-Man dentro del Universo Cinematográfico. Así que nos hace pensar que si no tenemos una película exclusiva de Hulk es porque Marvel no lo quiere. Ha de pensar que no es rentable porque sumando el dinero de las ganancias en taquillas de las dos películas previas, The Hulk y The Incredible Hulk, alcanzó a pasar los 500 millones de dólares. Porque invertir en algo que ya les está dejando dinero, si tan solo que los veamos en la película de Los Vengadores, pues le deja mucho en regalías de mercancías, etcétera, etcétera. El hackeo a Sony también reveló varias restricciones que le puso Marvel en cualquier adaptación que vaya a ser del Hombre Araña y estas son algunas. El Hombre Araña debe de ser de sexo masculino y jamás podría ser homosexual, a menos de que Marvel lo determine previamente en sus cómics. Su nombre no puede ser alterado, no debe de torturar ni mucho menos matar, a menos de que sea en defensa propia o de otros. No debe utilizar un lenguaje inapropiado, no debe tener ningún vínculo con el alcohol, cigarros o drogas y no debe de tener relaciones sexuales antes de los 16 años. El personaje también tiene que cumplir con los siguientes requisitos. Su nombre completo debe ser Peter Benjamin Parker, debe ser de raza blanca. Sus padres se vuelven ausentes en su infancia, obtiene sus poderes por una mordedura de araña en la secundaria o universidad y él diseña su propio traje que debe de ser rojo y azul. El traje negro es un simbionte. En el mismo reporte nos enteramos que Marvel es anti-reboot. Muchos de nosotros suponíamos que va a llegar un momento en que tienen que cambiar a los actores, hacer un nuevo cast y iban a hacer un borrón y cuenta nueva, pues al parecer no va a ser así, eso lo dijo Kevin Fitch. Yo prefiero contratar a un nuevo actor y seguir contando historias y siempre teniendo en mente lo que hemos contado y creado en este universo cinematográfico. Otro email revela que Marvel no quiere absolutamente nada que ver con 20th Century Fox. Hay que recordar que el año pasado, en septiembre, el aule de noticias Variety dio a entender que Fox y Marvel se unían para hacer Deadpool. Inmediatamente un ejecutivo de Marvel envía un correo a la gente de Fox que después reenvía a la gente de Sony, en donde deja muy en claro que nadie de Marvel ni ningún personal va a producir o estar en una película que tenga que ver con licencias de uso de los personajes de los hombres X o de Fox y deja muy en claro que la única alianza que quiere es con Sony. Hay que recordar que esto sucedió antes o muy al inicio de las pláticas que tenían para llegar a un acuerdo para prestarse al personaje de Spider-Man. Y bueno, con esto terminamos el video, pero este es el inicio de una conspiración más grande que tiene Marvel contra Fox y esto te lo vamos a platicar en nuestro próximo video que se titula La Guerra Secreta por el Universo Cinematográfico de Marvel, parte 3. Con esto terminamos esta presentación especial de Tube Radio. Recuerda que somos un canal que se dedica a dar las noticias más actuales del cine y la televisión. Si esta es la primera vez que nos ves, suscríbete a Tube Radio porque tú eres uno de nosotros, un verdadero fan de todo esto y lo único que hace falta es que nos conozcamos. Así que tú decides. Recuerda, subimos videos los miércoles y los sábados. Nos vemos en la parte 3 de este video. Gracias. 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 Gracias.